Vamos ya déjalo en paz, ya no se puede parar No tengo necesidad, debo matar a su jefe Me parece que no entiendes, Freezer es un rival Un enemigo que al igual que tú, queremos matar Para salvarse, también traicionan a su líder Eso es bajo, muy bajo, que vivan imposible Es por eso que su raza es despreciable, inservible Tú piensa lo que quieras, igual el combate sigue No pienso con temerme aquí, tú morirás Acabaré con la historia de los heresianos ya Explosiones simultáneas, en una escasa área Compensan su poder con habilidades varias Demostraré la brecha de poder que existe entre ambos Arremete con todo, Vegeta sudando Pero no dudando, se está levantando Y lo reconoce, no puede pararlo Son más fuertes de lo que pensé, pero puedo ganar Hablas como si fueras muy superior en todo Eres más fuerte, pero nada más Y encontrar un modo, porque tienes muchas brechas Hablando de pelear Con el tiempo, Vegeta reía Y a pesar de que va perdiendo, se empieza a burlar Oye, Granola, atácame con todo Ven por mí, destruiste esa ciudad Era apreciada, ¿verdad? La experiencia se nota, no controlas tu poder Por mucho que lo intentes, no me podrás vencer Con cada golpe yo aprendo, tú vas a caer El rango del más fuerte puede cambiar de piel Vegeta se hace más fuerte, Granola quiere acabarlo Al igual que Goku, punto vital dañado Y puede lastimarlo, aunque algo ha cambiado El aura, el ambiente se siente pesado Esta sensación se vuelve divertida No debo preocuparme por otras vidas Hace tiempo no disfrutaba un combate y su brutalidad Mi fuerza verdadera, eclosión enseguida Ahora Vegeta domina, es una lección de verdad Granola lo intenta, no lo deja respirar Se levanta, apunta, patada por detrás Toma impulso, golpea, sonríe, quemas Vegeta lo trata como un saco de boxeo Los golpes no los para, impactan de nuevo Es el ultra ego, un poder de los dioses Que él consiguió gracias a su esfuerzo Te debo agradecer, despertaste mi poder Ahora me vuelvo más fuerte, avance de golpes que den Granola le disparó, Vegeta nada quiso hacer Es sorprendente que resista todo y aún siga de pie Vegeta lo impactó pero alcanzó a poner escudo La diferencia aún existe, no le hizo daño alguno Esta vez toma impulso y lo pudo atravesar Las posiciones cambiaron, no lo quiere esquivar Dijiste que mejoras, bueno me toca aprender Porque Granola no se te hace raro Lo que mencionaron, lo que ambos nos dijeron No es la versión que escuchamos Se quitó al asistente, cállate de una vez Puse el truco de Vegeta porque ya le da igual Se intercambian unos golpes, perfecto quiero más Y un ataque directo casi lo pudo impactar Acaso llegaste a tu límite no lo ibas a esquivar Pierde resistencia así que responde con más Maldita sea, los daños ya me comienzan a afectar Esto debe terminar aquí de una vez por todas El izquierdo de Granola también evoluciona El estrés le hizo temblar al mundo entero Pero ya se terminó Pero ya se terminó Yo gané Saiyajin De verdad te agradezco Esto fue gracias a ti El poder que conseguí sigue siendo el primero Vegeta aún no se rinde Vegeta aún no se rinde El cansancio ya le puede Antes de que tú golpees muevo mi punto vital El problema radica en que tampoco puede ganar Ahora impactan De nuevo Vegeta se levantó Kakaroto vamos déjame hacer esto por favor ¿Por qué estás empeñado? Sabes que caerá muy pronto No sé si ganaré pero debo de hacerlo solo No mueras Vegeta Vaya forma de pensar Dime algo ¿Tú crees que siempre ha sido especial? ¿Que sobreviviste solo para poderte vengar? ¿Ni un momento pudiste pensar que fue casualidad? Tus deseos de venganza ya destrozaron tu mente Pero acepto el desafío como siempre El combate se traslada hacia la civilización Espera, debemos cambiar de localización ¿No te daba igual todo? Ya para desgraciado Si disparas dañarás esta ciudad No de este modo Desde esta distancia todo habrá terminado Vegeta está en el suelo y Granola tirado Una pared se cae con recuerdos del pasado Entiendo si me matas, entiendo soy odiado Pero si me matas vengando hacia los cerecianos ¿No serás igual que como fueron antes los saiyanos? No los puedo perdonar, me lo arrebataron todo Los acabaré aunque eso agote toda mi vida No puedo ser despiadado como ya lo era antes Lo siento señor Bills pero ya no tengo salida Goku intenta acercarse pero ya es muy tarde Aparece una nave y se parece a aquel hombre Granola se detiene ¿Qué pensabas Vegeta? Abuelo no te entrometas Y algo que debo contarte